Ya estamos de nuevo con ustedes, enseguida seguimos repasando y respondiendo a sus preguntas, pero antes esta semana un tema importante, alcalde, porque quizá uno de los proyectos, no sé si más esperados o de los más importantes también del Vigo Vertical, son las rampas transportadoras de la Gran Vía y ya ha arrancado la obra. Sin duda, ya arrancó. El martes, anteayer, cuando se emita el programa, arrancó la obra de la Gran Vía. Yo ya dije que era una obra imparable, que Feijó, que la intentó parar, no lo iba a conseguir y efectivamente arrancamos ya. Si ustedes ya van por allí, ya ven las vallas, ya ven que aquello está de obra. Bueno, empezaremos en el bulevar central. Lo primero, trasplantar todos los árboles. Todos los árboles del bulevar central se van a sacar de donde están, se van a llevar a Castrelos, allí vamos a curar a algunos que están un poquito enfermos, vamos a vigorizarlos, y cuando acabe la obra, volverán. Pero volverán los que hay otro tanto más, de tal modo que en el bulevar central habrá el doble número de árboles de los que hay ahora, y además habrá arbustos. Después, a partir del 25 de junio, suma dentro de unos días, pues tráfico. El tráfico descendente, desde Venezuela hasta Brasil, se corta. Entonces, en ese tramo, el tráfico ascendente y descendente es por el otro lado, por el que ahora se usa para subir. Entonces, por ahí se bajará, por ahí se subirá, será una pequeña incomodidad de tráfico, pero queremos que va a ir bien. El 15 de noviembre paramos la obra, paramos la obra, porque yo quiero que las navidades vuelvan a ser las navidades que toda España está esperando, que son las navidades de Vigo. Van a ser mejores que la vez anterior, pero van a ser mejores, van a ser mejores. Ya verás como a ti, Adrián, os gustan más las de este año que las del año pasado. Yo ya estoy deseando que llegue. Es cierto, ya verás. Entonces, hasta el 10 de enero aproximadamente, y desde el 10 de enero hasta marzo-abril, y la obra en marzo-abril está acabada. 200 metros son, para ser exactos, 205, cintas transportadoras, y hoy me decía, tuve una entrevista con una persona significativa en términos institucionales de la ciudad, que me decía, los que se oponen a las rampas de la Gran Vía son los de fuera de Vigo, porque en Vigo ya sabemos lo difícil que subir a aquella calle y todos queremos rampas. Y es así, se opone, se deben componer los que no son de Vigo, que no hay nadie, todo el mundo la quiere, pues cintas mecánicas. Adicionalmente, ¿qué más cosas? Bueno, pues el subsuelo, que es la parte más importante de la humanización, que sea una ciudad sostenible, pues pluviales, fecales, cableado, todo, todo, todo. Luces, lee, todo va a estar en términos de eficiencia, y después vamos a hacer las conexiones por edificio todas subterráneas, pozos para conexión de electricidad, y, por tanto, una nueva forma de entenderlo. ¿Qué más cosas habrá? Pues habrá espacios para estar a medida que se va subiendo y bajando, ¿vale? Pues espacios, allí hay bancos, habrá una zona para que una mamá se siente con Adriana un ratito, o una zona en la que pisando puede sonar música, va a haber cosas, va a haber cosas en la Gran Vía. Bueno, pues la Junta nos paró los otros tres tramos, con la disculpa y verosímil de que están cerca de edificios a proteger, y desde cuando las humanizaciones dañan los edificios a proteger, si era lo contrario, ¿verdad? Las humanizaciones los mejoran. Y nosotros hicimos humanizaciones en zonas de edificios históricos, por Icarpo Sanz, nada menos, ¿eh? Por Icarpo Sanz. Y allí nadie puso ninguna pega. Le dañó algo al edificio de la Caja de Orosal, al Banco de España, le dañó algo al antiguo Gran Hotel, le dañó algo a aquellos edificios históricos, todo lo contrario. Están mucho más bonitos, lucen más, pero Feijón no quiso que tuviéramos acabada la Gran Vía antes de elecciones, el resultado ya ven cual fue, casi el 70% de los ciudadanos apoyaron en mi vista, y por tanto todo el mundo entendió que Feijón nos quería dar la lata, pero nos produce un problema, un daño, ¿no? Y es que dentro de unos meses, cuando ya le ganemos definitivamente, haremos el resto de la Gran Vía, pero habrá que hacer cortes de tráfico otra vez. Ya lo podíamos haber hecho todo de un tirón, y por tanto con tres meses de incordio ya resolvíamos el problema, pues ahora tendremos que tener tres o cuatro, más tres o cuatro, y por tanto le deberemos a Feijón la obstaculización del tráfico de Vigo durante unos cuantos meses. Bueno, pues ya sabemos que esto es así, y ya sabemos que tenemos que lidiar, pero estamos delante de una de las obras de humanización más importantes que se hizo nunca en Europa, porque quiero enfatizarlo en lo que significa, ¿no? Nosotros vamos a poner rampas mecánicas desde la Plaza de América hasta la Plaza de España y ahora desde Urzaiz hasta la Plaza de España. No hay una sola calle en Europa con este modo de transporte incorporado, ni una. Estamos en la modernidad, estamos en la modernidad más absoluta, ¿no? Bueno, pues los extensores, el funcionamiento, todo lo que está sucediendo, ¿no? Estamos haciendo y vamos a hacer un Vigo distinto. Y además lo paga Europa, porque otras ciudades no son capaces de ejecutar, porque esta inestabilidad política que hay en tantas no son capaces de hacer presupuestos, de licitar, de adjudicar, de gastar, y el dinero que sobra saben para dónde viene. Exacto. Parádico. Alcalde, una de las grandes preocupaciones de las que hablaba durante la campaña electoral era de los aparcamientos en Vigo, que se iban a construir muchos. ¿Uno ya en marcha hoy? Sí. Hoy pusimos en funcionamiento un aparcamiento en Teix, en la calle Coutadas, allí cerquita de Sanjurjo Badía y al lado de la piscina había una ladera y entonces lo que hicimos fue darle un corte, hacer horizontal una parte y allí metimos un aparcamiento. Caben unos 25 coches que vienen muy bien porque dan servicio a la piscina, ahí estamos, dan servicio, esa es la entrada, ahí era una rampa, lo que había, había una rampa de monte, pues la hicimos horizontal, ahí entran los 25 coches y es un pequeño desahogo. Yo asumo el reto de las plazas de aparcamiento. En Vigo necesitamos aparcamiento, pues en Teix necesitamos aún mucho más del que tenemos, necesitamos en Bousas, necesitamos en la zona de Florida, en la zona de Florida, en la zona de Balaídos, toda esa zona, necesitamos más aparcamientos, necesitamos en algunos sitios. Yo asumo el reto, yo asumo el reto y mi modelo es un modelo o gratis o low cost. Yo hasta ahora, todos los aparcamientos que se abrieron en Vigo, que dependen del ayuntamiento, desde que yo soy alcalde, todos son gratis. A mí este modelo de pago y tan caro, pues hombre, algunas veces no queda más remedio porque la obra es muy cara y hay que hacerlo, pero tan caro, tan caro. Como los aparcamientos del centro de Vigo, que como todo el mundo sabe, fueron contratados antes de llegar yo. Si llegara yo, no pondría estos precios. Yo ahora ya no tiene marcha atrás, pues es un modelo que yo no comparto. ¿Cuál es mi modelo? El aparcamiento del Álvaro Conqueiro, gratis, o el aparcamiento de la calle Cautada, sentéis, gratis, y ese es el modelo que yo quiero establecer. Yo quiero establecer modelos de aparcamiento gratis. A lo mejor, en algunos casos, si hay que hacerlo subterráneo, pues es muy caro y a lo mejor hay que poner un pago blando, un low cost. Bueno, pues usted va al aparcamiento y tiene que pagar una pequeña cantidad, porque costó tanto hacerlo. Bueno, pues sí, pero el de el del Álvaro Conqueiro, del hospital, fue un aparcamiento caro, costó mucho dinero y es gratis. Y dentro de poco, gratis solo para la gente de Vigo, porque lo pagó la gente de Vigo. Y a mí me llama la atención, a mí me gustaría también que el Partido Popular con sus nuevos dirigentes en Vigo, la nueva presidenta que tienen en Vigo, condenaran que la Junta de Galicia cobre el aparcamiento del hospital y que se encarguen de que sea gratis, que la gente cuando vaya allí no tenga que meter el coche en un aparcamiento y pagar, porque es muy caro, porque allí se está mucho tiempo, se están muchas horas, a veces días, ¿no? Y yo quiero aparcamientos gratis, es cierto que tiene que haber rotación, ¿vale? No vale meter ahí el coche y lo buscar dentro de diez días, ¿no? Eso no lo vamos a tolerar, pero ahí me gustaría ver si el Partido Popular de Vigo le exige a Feijó que ponga gratis los aparcamientos del hospital y a ver, si por una vez el Partido Popular deja de obedecer a Feijó y obedece a Vigo, pero quiero que lo hagan ya. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a hacer otro aparcamiento gratis en el hospital y será gratis para la gente de Vigo, pues porque lo paga Vigo y ese es nuestro modelo, aparcamientos, muchos, en muchos sitios y la mayor parte gratis para los ciudadanos. Alcalde, apunte peticiones de los conciertos de Castrelos que Rocío Carreiro, nuestra compañera de cambio arrasante, hoy me ha solicitado uno que le traslade bomba estéreo. Yo no los conozco, alcalde, pero dice que suena muy bien y que es una de sus peticiones para las fiestas de verano. Bueno, como con Rocío y contigo hice un programa conduciendo coches y entrevistándonos, qué bien nos salió, ¿eh? No chocamos ni nada. Nada, menos mal, alcalde. Bueno, íbamos allí despacito, ¿verdad? Pero qué buenos coches hace Citroën. Porque se acuerda que el coche se nos quedó calado allí porque había una cosa que habían puesto mal, se nos quedó calado y el oído no lo percibe. Es un coche tan silencioso que no nos dimos cuenta de que se había apagado el coche, ¿no? Y habían hecho allí un ajuste mal hecho. Pero, bueno, le tengo que decir a Rocío que este año ya no es posible, ya están contratados todos, ya las giras de los artistas están acabadas. Yo debería tener por aquí, yo creo que debería tener por aquí los conciertos, ¿no? No me digas que no me los metieron y no me los metieron para recordarlo, ¿sabes? Porque ya que vamos a hacer unos conciertos... Entre los dos los sacamos seguro. Bueno, si nos ponemos sí, pero vos cuento el día siguiente y así no estamos tú y yo aquí exprimiendo la memoria. Sí, vamos a hacer unas grandes fiestas de Vigo, unas grandes fiestas. Conciertos como siempre en Castrelos, gratuitos, solo se paga por reservar la entrada en la parte de la, lo que se llama la platea, la parte baja, la esplanada del ángel. La gente ya está nerviosa esperando a ver cuándo salen a la venta de las reservas. Enseguida van a salir. Pero en Vigo no se paga, en Vigo es todo gratis. Y ya que lo dices, pues oye, yo estoy escandalizado con la Ciudad de Galicia y en Vigo estamos muy enfadados de nuevo. La Ciudad de Galicia hizo un gran certamen de conciertos en Santiago, Osondo Camiño, creo que se llamaba, y le dedicó dos millones y medio de euros para subvencionar conciertos en Santiago. Dos millones y medio de euros. Y yo le digo a toda la ciudad, ¿saben cuánto dinero dedica la Ciudad de Galicia a subvencionar y apoyar conciertos en Vigo? Ni un euro, cero euros. Cero euros. Todos los conciertos de Vigo los paga el Ayuntamiento. En Coruña paga un gran concierto, y en Santiago dos millones y medio de euros. Ya saben, esto es la Ciudad de Galicia y Feijón. Como siempre, con dinero de Vigo pagando aviones en Santiago y conciertos en Santiago. Alcalde, dice Begoña, recientemente se ha asfaltado la vía desde la farola de Urzaiz hacia arriba, es decir, la calle Urzaiz, mitigando considerablemente el ruido de los vehículos. Me gustaría saber si va a hacer lo mismo de la farola hacia abajo, es decir, la calle Colón, o al menos hasta el cruce de los cuatro bancos, que es donde confluye el tráfico que circula por toda la vía de Urzaiz. Es una vía muy transitada, con un elevado número de vehículos, de autocares y motos, y en la que la contaminación acústica llega a ser un verdadero problema para los vecinos. En caso negativo, saber si el Consello estudia alguna medida para reducir este problema. Gracias de antemano. Un saludo. Bueno, yo entiendo que habla de dos cosas. Una es firme, reponer el firme. Bueno, pues eso depende de los informes que hagan los técnicos. Los técnicos están continuamente viendo el estado del firme, cuando hay que cambiarlo, cuando hay que mejorarlo. La policía también nos da información y se cambia. Tan pronto nos dicen que está mal. Yo en este momento así de memoria, pues no le puedo contestar a esta persona si el firme de la calle Colón, desde los cuatro bancos hasta la farola de Colón, pues está en buen estado. Yo paso por allí bastante, no detecto que esté mal, pero bueno, es mi apreciación personal, y efectivamente, tan pronto estuviera un poquito mal, paramos el tráfico y lo asfaltamos. Bueno, contaminación acústica. Bueno, está completamente prohibido tocar el classo. Por tanto, la única contaminación acústica son las ambulancias, en términos de classo y sirenas, que ocasionalmente lo hacen. Yo siempre recomiendo que las ambulancias utilicen lo menos posible las sirenas de alarma y que ellos son profesionales y saben cómo hacerlo, pero conviene que midamos la utilización de las alarmas de las ambulancias cuando no sea necesario, porque hay contaminación acústica. Los conductores de ambulancias son profesionales y por tanto, se les puede decir. No hay otra contaminación acústica. El ruido de los motores, los coches y los motores en la modernidad ya hacen poquito ruido, el classo no se toca, los autobuses cada vez son más y más y más silenciosos y no es una de las zonas de ruido de Vigo, en absoluto. Hay un cierto ruido de tráfico que es muy difícil de evitar. Bueno, yo tengo un coche oficial que es un coche eléctrico y en mi coche oficial sí que la cosa va bien, porque no hace ningún ruido. Pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo en este momento lo tiene o lo puede tener. Más adelante, esto va de electricidad a todo. Esto ya va todo de coches eléctricos y por tanto, en un futuro no muy lejano hay que usar ya coches eléctricos en las ciudades para evitar contaminación de gases efecto invernadero y segundo, para evitar la contaminación acústica. Pero en relación con el asfaltado que es lo que decían inicialmente pues lo veremos cuando vea yo los informes los técnicos y la otra parte sí estaba deteriorada es una zona muy castigada y lo cambiamos y la verdad es que da gusto rodar por esa zona da gusto. Pues fíjese alcalde que hablando de coche eléctrico Paco le dice dada la rápida transformación que se está dando en el sector de la automoción hacia el modelo eléctrico sería interesante que esta comarca fuera pionera y consiguiera una fábrica de baterías eléctricas. Dice al contar ahora con la buena relación Alcaldía Zona Franca Gobierno de España creo que Vigo debería pelear por ello y asegurarse ser protagonista en este nuevo tiempo de la automoción y le pregunta cuál es su opinión señor alcalde al respecto. Pues que tengo la cabeza en ello también que es tan procedente eso que yo llevo un tiempo ya dándole vueltas y efectivamente lo hablamos y lo hablé con el con el delegado de Zona Franca para ver qué posibilidades lo estamos hablando con alguna gente y estamos viendo en qué sitio podría ser cómo podría ser pero es cierto que una zona de tanto automóvil y de fábrica automóvil y de eventual automóvil eléctrico pues estaría bien tener una fábrica de baterías entre otras cosas porque el transporte de las baterías a la factoría sería prácticamente cero kilómetros ¿no? Sí, sí lo tenemos en la cabeza y le estamos dando una vuelta yo tengo que decir que yo tengo mucho en la cabeza la economía de Vigo mucho yo no quiero que ninguna fábrica se vaya de aquí no quiero que ninguna actividad económica se vaya de aquí en lo industrial en lo industrial del naval en lo industrial del automóvil en la pesca pero también en los servicios en los gabinetes profesionales en los gabinetes jurídicos de ingenieros pero también el turismo y esta incorporación de Vigo a la senda turística es muy notable muy reseñable porque ya la gente en España cuando va a coger vacaciones se ha hecho un vistacito a ver qué hay en Vigo a ver qué pasa en Vigo y efectivamente pues en eso vamos a estar pues sí, sí de la fábrica de baterías estamos hablando vamos a escuchar un contestador automático alcalde una persona le pregunta por lo que es el trámite del empadronamiento si se puede hacer algo hola, buenas tardes mire, yo llamaba porque me fui a empadronar al ayuntamiento y resulta que me dicen que tengo que llevar el carnet de identidad nada más y entonces al día siguiente volví y nada no me sirvió para nada me dijeron que que tenía que llevar el contrato de la casa que me parece bien que tengo que llevar aparte lo de la luz el recibo de la luz el recibo del agua bueno cantidad de cosas que tengo que tener un teléfono fijo si tengo un móvil que no me sirve y cantidad de cosas y soy una persona mayor fui dos veces para nada para nada tengo que perder la mañana allí y ahora tengo que volver otra vez con todo eso que yo entiendo que cada vez lo ponen peor porque con cambiar la dirección el domicilio y llevar el contrato del nuevo domicilio pues yo creo que ya estaba bien y el carnet de identidad pero no el teléfono eso si no lo tengo que pasa que me parece exagerado eso cada vez ponen peor y nada más solo eso para que lo oiese el alcalde y a ver si esto es así o no sé si lo pone más fácil bueno pues muchas gracias bueno pues yo le agradezco mucho a esta señora este mensaje y acabo de escuchar que algunas de las cosas que le piden es una tontería pues no tener teléfono fijo no pasa nada salvo que el que lo diga sea socio de telefónico de alguna sociedad y quieren que lo pongan pero no no ya hay infinidad de casas que no tienen teléfonos fijos y a lo mejor pues es una tendencia cada vez más alta me quedo muy sorprendido con lo que acabo de ver muy sorprendido y mira ahora deben ser las seis de la tarde verdad me voy al ayuntamiento a ver esto ahora mismo porque yo di la indicación contraria la contraria facilidades totales para empadronarse tanto quiero que esta señora lo sepa bien que hasta quiero que vayamos a las casas es preciso ayudarles hombre si alguien se va empadronar aquí pues yo quiero dar las facilidades quiero dar facilidades en todo el ayuntamiento por eso puse una concejalía que se llama dinamización administrativa ¿no? hay que dinamizarlo y no puede ser primero que te digan que vengas con el carné vienes y te dicen que no 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 nada de eso y además yo lo exigí y lo voy a ver hoy mismo insisto en que para empadronamiento tenía que haber un lugar concreto de atención inmediata sin cola se encargaron nosotros de todo de todo es de todo de que necesita un certificado de A puesto que sea del ayuntamiento ya lo hacemos nosotros que necesita y es cierto necesita una forma de acreditar que vive y la forma de acreditar por ejemplo pues es un un recibo de la luz bueno pues dígame usted que paga luz y por tanto que usted viva aquí porque la ley exige que en el empadronamiento haya signos que acrediten que estás pero claro que te pidan todos los recibos y que te pidan encima una foto de los vecinos pues no lo veo no lo veo y ya me sorprende ya me sorprende y seguro que es así porque si esta señora llama y es tan amable de llamar es que le acaba de pasar pero hoy mismo me encargo yo de esto personalmente además Alcalde dice David vivo en la calle Santa María de Olla y me gustaría solicitar la retirada de unas barras antiparking instaladas junto a la pista deportiva hace años servían para evitar que se estacionase encima de la acera pero en la actualidad impide el aparcamiento normal y muchas veces abrir la puerta del lado del conductor con la correspondiente molestia de tener que bajar por la puerta del acompañante impide que aparquen de una manera buena dice que muchas gracias gracias por atenderle David no te gracias David salir por la otra puerta es complicadísimo salirte de tu puerta de tu asiento irte para el otro y salir por el otro y además claro sales por la parte de la carretera y por tanto con cierto riesgo porque puede pasar un coche y bueno me parece todo un dislate desde el principio hasta el final ahora se ve que David es un atleta yo le agradezco mucho la carta lo voy a ver inmediatamente claro esto pasa en alguno en algún sitio más esto mismo parecido pasa en 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 al final de la travesía en en la calle que va hacia para que la gente lo sitúe que va hacia redondera hacia el faro de Vigo pues allí en la esquina justo con la calle Buenos Aires pues hay unas casas y al lado de esas casas hay hay un una 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 vionda pues esa vionda está entre la acera y la carretera y yo siempre pregunto que hace allí bueno pues esa no es nuestra esa zona no es nuestra es de el ministerio porque es la vieja carretera nacional a redondera y por tanto no lo puedo quitar pero aquella es una zona donde se puede aparcar y entonces aparcas pero tienes una vionda de de carretera al lado de la puerta y efectivamente tienes que aparcar un poquito lejos para abrir la puerta que te se le dé perfil allí como puedas e ir tirando lo voy a mandar ver lo voy a mandar este otro ya lo mande ver pero no depende de nosotros y por tanto no lo puedo quitar yo pero este lo mandaré ver y lo arreglaré porque no es cosa de tener que ser un contorsionista para salir del coche que no lo veo no veo ser un contorsionista todavía se ve debe ser un chico joven y los chicos jóvenes y las chicas jóvenes son capaces de hacerlo todo pero claro yo no me veo cambiando de mi asiento al de al lado primero sale Cristina después salgo yo después no lo veo esa función no la veo me hace gracia porque hoy nos están diciendo algunas cosas graciosas pero tiene toda la razón tiene toda la razón y a veces fíjate en los sitios se anquilosan cosas como estas y hasta que alguien te lo dice pues no tomas cuenta para arreglarlo pero lo arreglaré en seguida lo arreglaré en seguida nos lo habían pedido aquí ahora lo recuerdo nos pidieron allí aquella es una zona en la que bueno pues aparca gente con alguna discapacidad y efectivamente hacen falta aparcamientos allí allí hay unos aseos pero además hay la gente que baja de su coche y se viene hacia hacia el parque hacia los conciertos y entonces cuando nos lo pidieron la pusimos y yo le quiero recordar a todo el mundo que nosotros las plazas para discapacitados las ponemos todos incluso superando con mucho el porcentaje recomendado con mucho porque nosotros tenemos que permitir que los derechos de la gente con discapacidad sean eficaces y seguramente una de las cuestiones más importantes es poder aparcar cerca de tu casa o cerca de tu trabajo o cerca de los sitios de ocio Alcalde muchas gracias y buenas noches a Cristina también un placer que nos acompañe un jueves más y a ustedes ya lo saben que volvemos aquí en Vigo de cerca Música Música Gracias por ver el video.